Evangelio del día 9 de agosto del 2022, lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 25, 1, 13. El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero éstas le respondieron, no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el esposo, las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, en donde se encuentren. Aquí la reflexión del día. Hermanitos, el evangelio de hoy trata de las diez jóvenes que cinco de ellas eran insensatas y cinco eran prudentes. Y hablaban de que ellas estaban esperando a su esposo. En lo que yo entiendo, hermanitos, es que estaban esperando a Dios. Porque Jesús es nuestro esposo también. Y nosotros tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas. Porque la luz viene a ser la luz del Espíritu Santo, estar en la luz del Espíritu. O sea, en tener nuestra fe fortalecida, en nuestra fe como debe de ser para estar en el camino del Señor. Nosotros, aquí en la palabra, nosotros tenemos que ser prudentes. Tener esa preparación, estar preparados para el reino de los cielos. Porque el Señor no sabemos a qué hora nos va a llamar. Y si no, pues va a ser como esas, las chicas imprudentes que por necia llegaron tarde. Por no ser precavidas, no tenían aceite, se les acabó. Se quedaron dormidas. Se quedaron ellas esperando también, pero con los frascos vacíos. No tenían aceite. Y pidieron este prestado a las otras jóvenes. Que ya tenían sus lámparas preparadas, encendidas. Y así, así mismo, el Señor nos dice que tenemos que andar despiertos. Y no perder el tiempo. Porque cuando llegue Él, tenemos que estar preparados. Porque si no, el Señor no nos va a tener la puerta abierta. Nos la va a cerrar en la cara, como a las imprudentes, como a las jóvenes necias. Que después, Señor, dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor les dijo, no, yo no las conozco. Igual nos puede pasar a nosotros, hermanos. Así que debemos estar prevenidos, de ser juiciosos, de estar en conocimiento de la palabra. Con conocimiento de las enseñanzas de nuestro Señor. Porque así le digamos, Señor, Señor, no te acuerdas de mí. Pero si no hemos estado, no hemos sido fieles con el Señor. Pues el Señor también nos va a decir, no, no te conozco, yo no sé quién eres. Y así es, hermanitos. Aunque el Señor es pura misericordia, ¿no? Pero tenemos, hermanos, que saber, que conocer, que estar preparados. Y que nunca se apague la luz que alumbra nuestra fe. Que nunca nos olvidemos de pedir auxilio al Espíritu Santo. Espíritu Santo, fortalece nuestra fe. Ven, Espíritu Santo. Fortalece nuestra vida, nuestro amor a Dios. Danos los dones y carismas que necesitamos. Nos falta madurar, Espíritu Santo. Tenemos que dar frutos. Espíritu Santo, ayúdanos. Estemos prevenidos, hermanitos, porque no sabemos, no sabemos. El día ni la hora en que llegará nuestro, nuestro Señor, nuestro Rey. Esperemos los, esperemos los bien preparados, hermanos. Para que Él esté contento al encontrarnos con nosotros, al encontrarse con nosotros. Que no tengamos que decirle, Señor, Señor, ¿te acuerdas de mí? Sí, yo iba a misa. Yo iba, sí, Señor. Escuchaba por el canal de la fe de 9000 Evangelios. Sí, Señor. Sí, pero ¿cuántas veces lo escuchaste? Dos veces, y después te fuiste. Porque el Señor todo lo tiene escrito, hermanos. El Señor sabe, tiene una memoria inmensa, terriblemente grande. Entonces, no terriblemente grande, ¿no? Sino que como Dios, pues Él sabe todo. Lo sabe todo. Lo conoce todo de cada uno de sus hijos. De cada uno de nosotros. Entonces, hermanitos, nada más estemos preparados y no tengamos temor. Bendiciones, hermanitos. Gracias. Amén. Hermanos amados, gracias por suscribirse. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo video. Den like, comenten y compartan. Que Dios los bendiga con abundancia a cada uno de ustedes y a toda su familia generosa y amorosa. Gracias. Amén.